Todos estos convenios que se están llevando a cabo con los diferentes laboratorios para estudios de radiología e imagen recibimos la indicación muy específica de parte de nuestro presidente ciudadano, presidente Javier Tirado Saavedra de hacer los convenios con las diferentes instituciones para poder promover los estudios a la ciudadanía para descuentos que van desde un 15 hasta un 20% en lo que son radiografía, tomografía, ultrasonido, laboratorios clínicos ¿Cómo se lleva a cabo esto? Es traer a las personas independientemente de dónde recibieron su consulta o de dónde les están mandando hacer sus estudios, vienen aquí con nosotros, con su servidor Gerardo Castro o con Jessica que es la coordinadora de salud municipal y con nuestro sello y firma estamos autorizando con esto el descuento para cualquier persona Ya está funcionando, ya está funcionando, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 o de la mañana a 4 de la tarde en ese horario pueden venir con su hojita que les está mandando su médico les sellamos y les firmamos para que les activen su descuento Laboratorio Santa María en cuestión de laboratorios clínicos y con la Inmaculada en estudios de radiología e imagen No necesariamente cualquier persona tiene acceso a estos descuentos cualquier persona independientemente de la capacidad económica que puedan tener No únicamente como les comentaba, sería con la receta que les expide su médico solicitando los laboratorios o estudios en específico Eso es lo que nosotros les colocamos un sello y con eso se les autoriza o se les da el descuento en los diferentes estudios que necesitan Pues que los invitamos a toda la ciudadanía a que se acerquen a nosotros Aquí la dirección de salud, ya les comentaba los horarios, de 8 a 4, de lunes a viernes 8 de la mañana a 4 de la tarde Y pues estamos a sus órdenes Para cualquier duda, aclaración o cualquier apoyo que podamos servirles